¿Qué pasa con Orlando? ¿Qué pasa sobre eso? Bueno, yo entiendo que él tiene un pequeño problema. Este servidor fue fundador del grupo La Máquina, cantante original, intérprete original del grupo. Los temas que interpreté con el grupo La Máquina, mi reina, eso muere, corazón de otro, me va a llorar, regresa a mí. Un sinnúmero de éxitos. Por lo cual él no quiere entender que este servidor, la gente lo llaman en la calle, en la máquina, este servidor registró ese nombre, por lo cual él hizo lo mismo, registró su nombre como La Máquina. O sea, yo tengo el derecho de mi nombre, de Anthony La Máquina, como él tiene su derecho del grupo, del nombre La Máquina. Y como yo nunca le he negado a él su derecho, de sus composiciones, de mi reina, en esa muere, él es compositor de esas letras. O sea, yo tengo el mismo derecho de interpretarla. ¿Por qué? Porque yo sí, intérprete original y se dieron a conocer conmigo. Para él decir que me va a demandar y que yo no puse utilizar el nombre de La Máquina, o sea, tendrá que demandar a Franco el Gorila, porque él dice La Máquina, tendrá que demandar al grupo La Máquina que está en Honduras, que es un grupo de fútbol. O sea, que nadie puede usar el nombre de La Máquina porque él no quiere que nadie use el nombre de La Máquina. Y creo que aquí en Honduras también, perdón, en Chile, hay un grupo que le dicen La Máquina también. La Máquina, sí. O sea, no entiendo su posición. Yo nunca le he negado, como te repito, sus composiciones, porque son de él. Yo no cobro nada de ese dinero porque las escribió él. Y siempre le agradezco la oportunidad que me brindó por entrar al grupo La Máquina y se lo agradeceré toda la vida. Pero ya es mi momento. Yo soy un hombre, no tengo un hombre ya adulto, tengo 37 años cumplidos. Yo entré en el grupo La Máquina cuando tenía 17 años. Ya se tapa pasó, se tapa para mí, ya pasó, le deseo lo mejor y que él me desee lo mejor en mi carrera. Eso es todo lo que tengo que decir sobre él y que le vaya muy bien. Bien. Anthony, cuéntanos sobre tus comienzos. Bueno, yo como te dije, comencé en el grupo La Máquina bien joven. Siempre en La Máquina, nunca antes. No, no, cuando tuve, antes de entrar en La Máquina pertenecí a la iglesia cantando música sacra, que siempre me ha encantado la música, cantarle a Dios, fue el que me dio el don, el que me dio la oportunidad de ser cantante sin él, sin él nada. Y pues me dieron a conocer en unas audiciones para el grupo en Puerto Rico que se llamaba Los Sabrosos del Merengue. Ahí estuve bien poco, como dos meses, para sustituir al merenguero Manny Manuel. No se me dio la oportunidad porque tenía 16 añitos, era muy niño. Y aquí me brindaron la oportunidad en el grupo La Máquina, por lo cual acepté. Y fui el vocalista principal hasta el 1999. Y en el 2000 sugió la oportunidad, la misma disquera que tenía el grupo La Máquina, no me dejó ir, era Juan y Nelson, distribuía Sony. Ah, J.I.N. Sí, Juan y Nelson. Y entonces me quedo en la disquera, no me dejaron ir y ahí estuve alrededor de 4 o 5 años con ellos y ahora pues estoy independiente. Bien. Bien. Y tus comienzos como solista, ¿qué pasó? ¿Algún problema con Orlando, con algunos cantantes? ¿O fue tuya la decisión tuya irte y tirarte como solista? Lo que pasa es que ya había unas inquietudes, por lo cual a mí nunca las he mencionado ni las mencionaré. Su razón es él tendrá y yo tendré las mías, ¿no? Nunca hubo una conversación en un momento para volver al grupo luego, después de ser como solista. Pero yo entiendo que la balanza debe estar anivelada. Ya yo entiendo que ya yo tengo un momento de hacer mi carrera. Él dice que yo no me conocí como solista y aquí en Chile se ha demostrado que la gente conoce mis temas como yo te confieso, regresa a mí, me vas a llorar, perdóname, ven porque te necesito. Un sinnúmero de temas como solistas que sonaron aquí, que se conocen, pero y no solamente aquí en Chile, en Colombia, yo voy a Venezuela, voy a Estados Unidos. Que la gente me identifique con el grupo La Máquina es algo que es inevitable. Yo no lo puedo evitar. Desnúdate que es el tema nuevo que estamos promocionando, que hay un video. Cuéntanos primero sobre tu primer álbum como solista. Claro que sí. Mi primer disco como solista fue Ser Aparte de Mi Mundo y yo te confieso fue el hit de aquí que la gente le encantó mucho, Vive Tu Vida. Sí, Vive Tu Vida. Me gusta mucho aquí El Momento, Regresa a Mí. Bueno, aquella visita creo que fue para el 2007, 2008, no recuerdo bien. De verdad que los temas que más cantaron fueron los míos de solista. Y de verdad que estoy bien contento por el apoyo que me han brindado aquí en Chile y loco porque ya estoy aquí nuevamente. De verdad que me gusta, me gusta. ¿Gustó, pero llegó? Sí, sí, sí. Me gustó, me gusta, me gusta. ¿Tu segundo disco? Segundo disco se llama El Descubierto. Yo creo que ese es el, no solamente aquí en Chile, fue, no se escuchó mucho, pero hoy había un déficit en merengue, no solamente para mí, sino para todo el mundo. Subió en el merengue y en la salsa. ¿Qué pasó con el merengue? ¿Qué se fue tan abajo, tan a pique? Yo entiendo que hubieron tanto. ¿Incluyó el reggaetón? No, porque ya el reggaetón venía subiendo en ese momento y el merengue estaba pasando y la salsa estaba pasando por un momento de prueba, entiendo yo. Pero nosotros nunca nos dejamos caer, yo nunca dejé de trabajar. Yo creo que fue más difusión radial que no la teníamos y ya había tantos grupos que la gente no sabía ni cuál identificar quién era quién en aquel momento. ¿Y todos sonaban prácticamente igual? Es correcto. Bomba. Que aquí se le conoce como bomba. Es correcto. Nos pasó, nos pasó y nosotros, por lo menos yo traté de cambiar un poco el color. Gracias a Dios la gente conoce mi voz, sabe que me he podido mantener gracias a eso. A pesar de mi edad, pues los años no me han caído todavía. Gracias a Dios, gracias a Dios me he mantenido, me he mantenido. Bien. ¿Y ahora con qué vienes? ¿Con Desnúdate? Desnúdate, billete falso, que son los temas que están sonando aquí en Chile. Es una evolución de lo que tú haces. Es correcto. Con otro sonido. He cambiado un poquito el ritmo. Sí vienen temas merengues, merengue, pero en estos dos temas he evolucionado un poquito más urbano, porque es lo que la gente está consumiendo, lo que la gente le gusta. Claro, sin salirme de mi estilo. Entiendo. Hay un tema que también ahora estoy trayendo, lo vamos a estrenar aquí en una de las emisoras acá, que hice un featuring con unos reggaetoneros que se llaman Panamá, Tejano y Panamá. Quiero regalarte, lo traje, me invitaron y tengo el featuring aquí en Chile, lo vamos a estrenar por primera vez, ni hasta siquiera salido en internet. Nada, buenísimo, ahí lo vamos a escuchar. ¿Algún recuerdo de algún chileno en especial? ¿O de alguna chilena en especial? No, pero Chile, la primera vez que vine yo soy adicto al café. Ya, cuéntame eso. Eso todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que a mí me gusta el café y Jason Mix me hizo una maldad, pues yo no sabía dónde me trae. Y cuando entro, me encuentro que... Te llevó a tomar café, café chileno. El café típico chileno. El café típico chileno y cuando entro el café es muy bien servido. Claro, me imagino. A mí me han contado, yo tampoco no sé sobre eso. Si tú vives aquí, debes saber más que yo. A mí me han contado. No es que yo haya ido, a mí me vi siempre. Pero la verdad que fue una experiencia muy buena, muy buena. No, no, no es que le haya pasado nada malo ahí. Nos tiramos fotos, competimos, porque la verdad para nosotros en Puerto Rico eso es ilegal. ¿Es ilegal? Sí, es ilegal. Pero la pasamos bien, la pasamos bien. Nos fuimos dos o tres cafés y nos fuimos. Y otra de las experiencias que fuimos a comer. Y el salero y el azúcar se parecen mucho. Le eché azúcar a las papas. Eso yo creo que a todos les ha pasado. O de repente por broma te lo cambian y... Es correcto. Y ha pasado y me gustó el licor de menta. El licor de menta ha sido rico. Me encantó muchísimo. Y los vinos, por supuesto. ¿Alguna vez te vi en Sábado Gigante con la máquina? Con la máquina, con la máquina. Y ahora eso nos brinda la oportunidad próximamente de visitarlo como solista. Ya hicimos la cita. Gracias a Dios nos brindaron la oportunidad. Y estamos allá para visitarlo como solista. La máquina fue para el 1998. Claro, cuando estaba pegando, sí. Me acuerdo de haberlo visto. Hace mucho. Y por ahí está grabado todavía eso. Un rúdico en VHS. Todavía está por ahí. Todavía está por ahí. Buenísimo. Bueno, Anthony, un placer conocerte, tenerte aquí en Chile. Y que no sea la última vez. No, no. Yo espero estar aquí de vuelta. Me encanta Chile. Me encanta cómo nos tratan. De verdad que a pesar de la fila de los impuestos que fueron casi dos horas. Sí. Que es lo único más fuerte. Esteban, si uno quiere salir, quiere descansar. Te entiendo. Claro. Pero de verdad, de verdad, los chilenos son muy buena onda. Como decimos, otra buena gente. Un cariño increíble desde que entró el recibimiento que no muchos países lo hacen. Y aquí, de verdad, que muchas gracias por ese recibimiento. Un beso y un abrazo a todas esas amistades de aquí de Chile. Yo creo que Chile tiene muchos DJs. Un montón de DJs. Hay un montón de DJs. Hago todo lo posible para contestarle a todos, porque no es fácil. Pero se les aprecia por su cariño. Un beso y un abrazo. Y aquí tiene un amigo más. Y siempre los atiendo. Yo saben que siempre los atiendo por mi página de Facebook. Anthony La Máquina, Music Anthony. Estoy en YouTube. Estoy en Twitter. Estoy en todos los lados. Como Anthony La Máquina o Music Anthony. A sus órdenes. Un beso y un abrazo. Y espero verlos también. Que visiten en Puerto Rico. Bien. Seguro. Anthony, ¿te han enseñado algunas palabras chilenas? Pues, de verdad que he escuchado tantas. Pero yo digo que hablan rápido. Al tiro. Al tiro, sí. Enseguida. Es correcto. Al tiro. Pero no sé mucho. No sé mucho. Apenas estoy ahí. ¿Cachay? ¿Qué? ¿Cachay? ¿Qué es Cachay? ¿Entiendes? Ah, ok. ¿Cachay? Que cuando nos fuimos para allá. ¿Entiendes cuando nos fuimos para allá? Ok. ¿Cachay? O algún garabato. Garabato es mala palabra. Garabato. Sí. No sé. No sé. Para ustedes, por ejemplo, hijo de puta. Sí, no, no. Eso para nosotros es una mala palabra. Ya, pero para nosotros es como... Sí, más o menos malo. Pero, por ejemplo, uno que es bien usual entre los chilenos es hueón. Ah, huevón. Hueón. Nosotros le decimos hueón. Se escribe huevón. Sí. Pero nosotros le decimos hueón. Ah, hueón. Tú, dale un saludo a todos los hueones de Chile. Ah, pues todos los hueones de Chile. Estamos aquí bien contentos de compartir con todos ustedes. Así que huevones, nos veremos en la discoteca. Vamos a bailar y vamos a gozar. Y no se lo pierda a nadie. Huevón. No huevos. Latina. Seguro que sí, sí. Estamos bien contentos de compartir con todos ustedes. Merengue, Salsa con Clases y a DJ Manuel, Descarga Latina. Un beso y un abrazo. Estamos bien contentos de compartir con todos ustedes. Y dime si te gusta. Desnúdate. Que es el tema de promoción. El video está por ahí. Espero que lo vean y que sea de su agrado. Y todas esas chilenas, gracias por recibirme con el preso de Dios. Bien, vale, huevón. Dale, huevón. No, 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 no.